Música Vienen a mi tantos recuerdos que interrumpen mi silencio Van despertando mis instintos y envenenando sentimientos En medio de una intrusicada voy a decidir manchar mi alma No dejaré que el llanto y el desprecio sigan quemándome por dentro Con las manos atadas y boita de nada y entre cuatro paredes hoy estoy liberada Con las alas cortadas y mi voz quebrantada hoy siento más fuerte lejos de tu mirada Con las manos atadas sin poder ver el cielo hoy aprendo otro rumbo viendo pasar el tiempo Aunque todo es locuro y el futuro es incierto solo una pegaria describe lo que yo siento Que era tu vida o la mía no encontré otra salida El dolor me consumía y tu odio abría más la herida No me importó pagar el precio y despojarme de mis sueños Tu maldad me estaba marchitando mi corazón estabas apagando Con las manos atadas y boita de nada y entre cuatro paredes hoy estoy liberada Con las alas cortadas y mi voz quebrantada hoy siento más fuerte lejos de tu mirada Con las manos atadas sin poder ver el cielo hoy aprendo otro rumbo viendo pasar el tiempo Aunque todo es oscuro y el futuro es incierto solo una pegaria describe lo que yo siento Era tu vida o la mía no encontré otra salida Que me perdone Dios Con las manos atadas y boita de nada y entre cuatro paredes hoy estoy liberada Con las alas cortadas y mi voz quebrantada hoy siento más fuerte lejos de tu mirada Con las manos atadas sin poder ver el cielo hoy aprendo otro rumbo viendo pasar el tiempo Aunque todo es oscuro y el futuro es incierto solo una pegaria describe lo que yo siento Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor